¡Ay, mi amor hermoso! ¿Qué le pasó a mi cabo? ¿Cómo quisiera todo el caso, familia? Cosa linda, cosa bien hecha No fastidies, señor, siga su curso Estoy viendo otro cuerpo ¿Qué pasó? ¡Híjole! ¿Vos qué estás haciendo con eso? Estuve vestiendo de Halloween ¿De qué? Halloween ¡Halloween! Ah, bueno, es el... Ah, ya está malo, ¿qué haces? ¿Dar miedo vos, oye? ¡Neta, me lo juro! ¡Ve, ve, ve! ¿Está limpio, ve? ¿Sí, oí, en la plena? ¡Sí! ¡Ve! ¡Shh! ¡Tá! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Bonita, bonita! ¡Bonita, bonita! ¡Buen, guay, guay, guarda! Sí, 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 sí ¡Más azotar, mejor! ¡Oye, ese sombrero! ¿Ah? ¡Ese me la compré! ¡Mientes! ¡Oye, sí te combina, ve! ¡Queda bien, ve! Con el uniforme, ¿sí? ¡Yes! Ya ves, por eso me compré, pues no es para ver, pues, cómo... Está bien, está bien, está bien, está bien. Bueno, ya, dejando el chiste de lado, vamos a empezar el operativo, verás, el comandante había dicho que por aquí nosotros no estamos transitando, no prestamos la seguridad del caso, que no sé qué, que hay mucho alcohólico. ¡Madre mía, Willy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué bestia, oye! ¡Todo el día trabajamos nosotros! Sí, pero por aquí no hemos venido, así que vamos a hacer un operativo. Ya vamos a hacer un operativo, a ver. Hablando de operativo, ahí viene un casito, que viene un casito, que viene un casito. ¡Ahí viene, ahí viene el primero, padre, padre! ¡Je, je, je, je! ¡Qué bendición! Señorita, buenos días, un control de rutina, Bea, tenga la bondad, por favor. Sí, buenos días. ¡Je, je, je, je! Tranquilo, güey, tranquilo, aquí solucionamos esto, por calma. Señorita, ¿cómo está Bea? Tenga la bondad, sus documentos. ¡Ay, mi poli, fíjese que justo ahorita, justo ahorita se me han quedado en la casa! ¡Ay, sí, claro! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Espera, espera, espera! Aquí está queriendo aplicar la típica, la que me abraza, la que me acaricia. ¡Ay, mi, no, no! No, 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 si así, mire, ve, le brindo chititos, está rico, está rica, sírvase, sírvase. Con confianza, sírvase. Con lo que nos quiere sobornar, ¿te das cuenta? ¡Ay, usted también! ¡Ya valió! Progamos la evidencia. ¡Qué rico! Está bueno, prueba. Está bueno Entonces mi poli, me deja pasar nomás No Espera un ratito Esta piensa que porque es guapa Todos vamos a dejarle pasar No, no, no Aquí tiene que aflojar Poli, que tanto cuchicheas Ya, déjeme pasar, no sea mal Vamos a dejarle ir señorita Pero primero tiene que bajarse del vehículo Vamos a hacer una revisión Ay, pero ¿por qué? Casadita, casadita, baja rápido Baje rápido Ya, ahí Tenga la banda, caba, cuciñe Señorita, por favor, de espaldas Las manos en el vehículo, eso ¿Qué está pasando, caba? Yo soy yo, señor Simoni Así está bien, poli Ponga las manos en el vehículo, niña Proceda a la revisión, caba, cuciñe Policía, es que bueno Es bonito Oye, miso ¿Qué? ¿Qué se revisó aquí? Con confianza No, 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 no Niña, no hace malita Guarda la... 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 La tiñería, vea ¿Sabe qué? A ver Ve, ve, ve Páquese acá, niña Acá, acá, acá Ya, pero A ver, ve, quietita las manos Ay, quietita Ay, quietita las manos Ya A ver, niña Mi poli, déjeme ir Mira que yo no estoy haciendo nada de malo Ya me revisó el cabo y no encontró nada, ¿verdad? No encontró nada Míra, ve, míra, ve Yo que puedo tener nada Ay, sí, es que Ay, tan lindo Ay, miso ¿Qué? ¿Qué es ese asiento? Ah, perdón, perdón, cabos Sí, sí Ay, mi amor Hermoso ¿Qué le pasó a mi cabo? ¿Qué le pasó? Ay, pero no importa Venga acá, venga acá Ay, mi cabo Tan lindo que es usted Bueno, bueno, bueno A ver, niña A ver, ya Dejémonos de cosas Aquí usted está queriendo melosearnos ¿Sí o no? Apantalearnos Sí, porque nosotros somos hombres No, mire, ya les dije Que yo no tengo nada Sí, ve Ya me revisó Y no tengo nada Mire, ve ¿Qué puedo tener? Nada Míra, nada Guzñay 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 Ay, mi cabo Pero si tiene así el tolete Uy, no me quiero imaginar Cómo tiene otra cosita Caleta, a lo mejor no más Bueno, niña, ya Ya, ya basta Basta, por favor Contrólese Ya Ya, ya, ya Por respuesta educada Tenga la bondad Está bien, ¿qué es lo que quiere? Tira A ver, tenga la bondad Sus documentos Ay, mi poli poli Yo ya le dije que no tengo documentos No Entonces, permiso Sí, claro Pase nomás No, permiso para conducir carro Ay, eso Tampoco tengo No tengo lugar Oiga, ponme ahí ¿Y este? Este carro tan Tan lujoso ¿De quién es? No lo sé, Rick Ah, de mi papá Es de mi papito Lo que pasa es que me lo presto un repito Para dar una vueltecita Y ustedes aquí que me detienen Eso es injusto ¿Cómo se van a portar así Con una mujer tan linda Como yo? Es un brazo A mí se me hace que tomar Que salen en el carro del papá o de mamá Estás de... ¡Uuuh! ¡Eh! ¿Qué dijo? Le estoy escuchando Ah, no, digo que Para poder ver de qué manera le ayudamos aquí con el cabo Cusñay Ay, sí, por favor ¿Cuál va a aprender tú y yo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es tuyo? Ah ¿Cuál es tuyo? Ah, no, no, no Déjeme sonar Yo te hago aguas aquí Ya, ya, vamos Vamos, mi hijita, vamos Ya le va a ayudar el cabo Cusñay Siga, siga Gracias Nacho Pues tamán le va a hacer un robo a Cusñay Está ni bien Cinco minutos más tarde Chiquito, pero peligroso La brujita ya está en chica Oye, Cusñay, ya terminas Pero ya ha pasado Los papeles están en orden, ¿verdad? Sí, todo Ya, misú Está lindo, oye ¿Todo en orden? Todo en orden La raya quedó Sí, todo nice No, no, no hay nada No hay nada, nada de cosas malas Nada, nada Todo está bien Todo está bien Sí, sí, sí ¿Todo está bien? Entonces, ahorita yo voy a proceder a la revisión del vehículo Con usted, niño ¿Qué es lo que maneja? Venga, venga ¿Le parece si lo revisa por atrás para que sea un poco más cómodo? ¡Tengo miedo! Suba, suba ¿Yo primero? Sí, sí, suba, suba ¿Qué tal? ¿Ricota la más da? Creo que es muy obvio que sí Ahora sí no sé qué arroba No lo sé, Rick Parece falso ¡Aaah! ¡Tendeme un beso! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, tú! ¡Ya bájate! ¡Ve, ven! ¡Aba, va, va! ¡No, tonto! ¡Estoy cogiendo aire! ¡Cogiendo aire! ¿Qué estás haciendo? No lo sé, Rick El alma está dispuesta de largo Pues las fuerzas del cuerpo Ya no, colita Ya ¿Qué estás haciendo? ¿Y cómo vas a ir ahora? ¡Párate, párate, párate, párate! Y bueno Yo me imagino que ya todo está en orden, ¿verdad? ¿Puedo irme tranquilamente? ¡Re contra que gorde! ¡Yo no voy a... ¡Re contra que gorde! Voy a ir nada más mejor Sí, sí ¿Sabes qué, niña? Es mejor que vayas que... ¡Oye, misú! Volvamos a pedir papel ¡Oye, misú! ¡Va! ¡Descansa, decíte! ¡Eso es verdad! No, pero déjate que vaya, niña Si quieren, pueden hacerle una segunda revisión Yo no tengo problema ¡Ah, caray! ¡Ah, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Es necesario! ¡No, no, no! ¿Estás seguro? Sí, sí, no, ¿para qué? ¡No, no, no! Ya, sube, sube Ya, sube, sube Nosotros no le abren la puerta ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Sala, no! ¡Chau! 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 ¡Qué rico! ¡Ay! Oye, cabrón, no te tembló el piquito ¡Ay, me está bien! ¡Ay, me está bien! ¡Ay, me está bien! Sí, está muy... ¡Qué... Me estoy quedando, pero sí Llenito ¡Ay, besó! ¿Qué? No me hace conocido ¿Cuál, amán? Sí, la amán es conocida No, no, no Pregúntale, pregúntale Estoy pensándolo bien ¿Cómo que sí? Yo también En algún lado lo he visto Sí, sí, yo también lo he visto ¡Guaya, niña! Ya, ya está yendo ahí, senor Sí, un momentito Ya me voy Tranquilo Oiga, una preguntita, Bea ¿Usted dijo que El caso es de su papá, no? Sí, efectivamente ¿Y quién es su papá? Mi papá es el coronel San Martín Le voy a mandar saludos de su parte ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi coro se quedó! ¡Chavárego! ¡Ya nos quedamos sin trabajo! ¡Ay, besó! Pero por lo menos nos comimos ¡Aquí! ¡Jámenlo! 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 ¡Jámenlo!